Ayer aquí les comenté, hablando del proyecto de la refinería Dos Bocas en Tabasco, les comuniqué, les comenté, que hay pues una proyección mundial sobre el efecto que va a tener el descongelamiento de los casquetes polares y por tanto de todo el hielo de los casquetes polares en el norte y el sur de la Antártida y del polo norte y el efecto que va a tener que será devastador en muchos sentidos para el planeta completo porque habrá un cambio en las temperaturas para empezar del mar, habrá las temperaturas determinan las corrientes marinas y las corrientes marinas son el factor para el clima en el mundo, sabemos muy poco de eso, estamos muy metidos en nuestros rollos y en la política y que si López Obrador, que si no, que si el fútbol o lo que me digan y de pronto perdemos de vista que el planeta se está moviendo, que el planeta tiene vida, pero así es, va a cambiar la constitución química del agua que es salada y el agua que se está descongelando es agua dulce, va a cambiar también, todo eso va a tener consecuencias en la vida marina, en la temperatura, en las corrientes y en el nivel de agua, va a subir el nivel de agua, algunas proyecciones han dicho pues van a subir uno o dos metros y decir uno o dos metros pues dices uno o dos metros a la cintura, va a subir, entonces uno se imagina que si va a uno a Acapulco pues va a estar un poquito más el agua, más arriba del agua, no, 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 tiene un efecto completamente distinto porque está en función de la relación de la altura que tiene el suelo frente al agua, nada más piensen, pensemos mejor, lo que significa que el agua suba un metro y ahora hagamos la proyección de cuánto se metería el agua en la costa y eso quedaría bajo el agua, un metro, esas son las proyecciones más optimistas, algunas hablan hasta de metro y medio, por otro lado hay zonas como Tabasco en México, en las que Tabasco, Villahermosa por ejemplo está por debajo del nivel del mar, está como en un hoyito y tiene el mar muy cerca, entonces voy a compartir con todos ustedes esto que ustedes mismos pueden navegar, que está disponible y es una plataforma que se llama Floodmap.net, es una plataforma independiente, participan en ellos especialistas, investigadores, pero esta aplicación, esta página nos permite ver una proyección, es una proyección, un pronóstico de cómo se espera que quede afectado todo el mundo en el momento máximo de crecimiento de los mares, aquí ya está expresado las afectaciones en el caso de que subiera un metro, la afectación por la creciente del agua con 5 metros, ya vieron, si ponen atención, si ponemos atención, se modifica toda la costa del Golfo de México, de esto hablaba ayer yo, de esto hablaba ayer yo, y esto que estoy diciendo, ya en algún momento, y voy a buscar por ahí el material, porque ya teníamos la información, ya hay proyecciones, es más, una mexicana, el año pasado, hizo un trabajo sensacional, que tuvo un reconocimiento mundial, hizo esta advertencia, dijo, si el ritmo de descongelamiento de casquetes polares continúa, lo primero que va a desaparecer en cuanto comience a subir el agua en el mar, lo primero que va a desaparecer es Tabasco, lo dijo una mexicana, voy a buscar la información y se las voy a complazar, para no, no quede aquí volando, esa mancha azul en el mapa, es el agua que se mete a la placa continental, pues queda Tabasco bajo el agua, ya vieron, Veracruz, seriamente afectado, no es Veracruz puerto, pero si es abajo, será que la zona de los Tuxtlas se me hace, no, se me hace que la zona, Coatzacoalcos, Minatitlán, serias afectaciones, como Alcalco, Paraíso, bajo el agua, bajo el agua, completamente, si el mar se mueve 5 metros, si el mar crece 5 metros, y hacia arriba, muy preocupante veo las afectaciones en Campeche, Campeche, la ciudad de Campeche, bajo el agua, muy preocupante el mapa, vamos a acercarnos más a Cancún, porque ahí está Isla Mujeres y está Cozumel, ¿no? Entonces, tiene, esto tiene sentido comentarlo, porque tiene que ver con las decisiones que se van a tomar a largo y mediano plazo, en México, en materia de proyecto, y en materia de, también, decisiones gubernamentales, entonces, yo creo, casi, pues, no podría asegurarlo, porque no hay ningún indicio, pero, no, no, no debe tardar, que salgan especialistas del medio ambiente, y ojalá no sean descalificados, así, sean llamados chayoteros, y preanistas, y mafia del poder, sino que los escuchemos, que escuchemos sus argumentos científicos, para que adviertan, si en este momento está en marcha un proyecto de construcción, de una refinería como la de Dos Bocas, en una zona que hay un modelo mundial, que nos está diciendo, ¿se puede quedar bajo el agua? Pues, a lo mejor habría tiempo de reconsiderarlo, ese es el punto. Igualmente, si se va a desarrollar un proyecto, como el tren transísmico, y la zona podría quedar afectada por inundaciones, o algo, podría también tener una reconsideración, a tiempo. Y lo digo porque, ese legado, si lo vemos desde el punto de vista político, ese legado del presidente López Obrador, estas obras, el Tren Maya, es su legado. Entonces, sería desastroso, pienso, que se construyeran, vamos a pensar que se construyen, que las construyen en tiempo, que salen muy baratas, que empiezan a funcionar, etcétera, y que a la vuelta de 10 años, o de 15 años, queden bajo el agua. Y que entonces nos recordemos de esta transmisión, y de tantas advertencias que se están comenzando a hacer, y decir, pero le dijimos al entonces presidente López Obrador, que no lo hiciera, o que lo reconsiderara, porque nos estaban diciendo hace 10 años que iba a pasar esto que ya pasó, con las consecuencias que esto tendría. Por eso, lo queremos comentar, se los comprometí, aquí está. No es que estemos acá buscándole cómo criticar lo que hace el presidente. No, 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 no. Es simplemente un tema a tiempo, para comentarlo, para ponerlo en la mesa, para registrarlo, registrémoslo. Que hay algún momento en que si empezamos a ver ya señales, pues por lo menos acuerden que lo vieron y lo escucharon en Claro y Directo MX alguna vez en una transmisión en Facebook o en YouTube, y que ahí tuvieron ustedes ya el primer contacto con esa información. Y creo que entonces valdría, con todos estos elementos, los ambientales, los económicos, si está la figura de la consulta, que se hiciera una consulta. Pero con todos estos elementos, con todos estos elementos, entonces creo que sí es muy útil la consulta, para opinar, para hablar del tema. ¡Gracias!